Hola, estamos en este río muy bonito que se llama The Salton. Venimos a ver si había salmón, pero no encontramos nada de salmón. Normalmente ya está en esta época del año, finales de agosto, principios de septiembre, ya tendría que estar brincando el salmón aquí en el río para subir, para poner sus huevos, bueno, para parearse, poner sus huevos y después morir. Los salmones vienen por lo general al río en el que nacieron. Son animales que nacen en los ríos, se van hacia el océano, viven en el agua salada y después regresan a los ríos donde nacieron, como lo mencioné anteriormente, para desovar y morir. Y todo esto hace que todos los animales de aquí se beneficien del salmón, incluso estos árboles tan grandes que se beneficien también del salmón. El problema aquí es que vemos los efectos del calentamiento global, que han habido sequías, que cuando no llueve lo suficiente, los niveles del río no se elevan, los salmones no pueden brincar del océano hacia los ríos y eso afecta a todo el ecosistema. Afecta a los osos, afecta a los lobos, no a todos los animales que vienen a los ríos a buscar comida y no la encuentran. Así que bueno, nuevamente hay que ser conscientes de nuestras acciones, cómo nuestras acciones diarias afectan el calentamiento global y cómo podemos ayudar. Y bueno, recordar que el salmón es de las especies más importantes para estos ecosistemas. ¡Gracias!